¿Cuál es el valor de nuestro tiempo? ¿Es posible identificar aquellas actividades que aportan más valor a nuestro quehacer diario? En un mundo cada vez más rápido, exigente y competitivo, gestionar de manera eficiente nuestro tiempo es un hábito de autodisciplina fundamental para poner en control nuestra vida personal, aumentar los niveles de productividad y reducir el estrés. En el mundo laboral, una correcta autogestión del tiempo es sinónimo de gente eficaz y exitosa. Basado en el reconocido modelo de Stephen Covey de los cuatro cuadrantes, nuestro taller de planificación, organización y gestión del tiempo entrega un plan de acción personal de aplicación inmediata, el cual te permitirá diseñar un proceso de planificación inteligente, combatir a los ladrones del tiempo y nuestro principal enemigo, la urgencia. Podrás identificar obstáculos en la administración del tiempo y el manejo de prioridades y también mejorar el manejo de tareas, actividades y el establecimiento de compromisos. Recuerda, solo nosotros somos dueños de nuestro tiempo y está en nuestras manos saber gestionarlo. Te invitamos a conocer más detalles sobre nuestro taller escribiéndonos a ventas arroba zenitconsultores.cl llamándonos al 56229-535652 o ingresando a zenitconsultores.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!